El galón de gasolina Super costará 28.064 Sucres, y el de extra 23.250. Es necesario que todos compartamos la carga y todos aportemos, y el aporte que espera el presidente es ese apoyo para lograr un presupuesto financiero. Que todos compartamos la carga. El expresidente Lucio Gutiérrez ordenó un aumento en el precio de los combustibles, provocando el alza inmediata del costo de la canasta familiar. Tengo que asumir la responsabilidad de elevar los precios de los combustibles y transparentar el cobro del IVA. Será como una inyección, nos va a doler un poquito el pinchazo, nos va a doler un poquito el momento que está ingresando la medicina a nuestro cuerpo, pero de luego, pues a cortísimo plazo, el cuerpo se va a sentir mejor. Mira, mira lo que acabamos de hacer en este país. Les perdonamos a los empresarios 4.000 millones y queremos suprimir 300 millones de subsidio al gas. ¿Ah, está diciendo que se le perdone a los empresarios? Entonces, hemos perdonado a los empresarios, y fuma todo lo que les perdonamos en el SDI, lo que les perdonamos en el IES, y todas las deudas que tienen en eléctricas, telefónicas, etcétera, esa es una cantidad fuerte. Tiene que construir ese modelo, y en el caso de los subsidios, a mí me parece particularmente una aberración que el Estado ecuatoriano, como Richard Martínez, perdón que personalice en este punto, me regale plata cada vez que tanqueo mi vehículo. Yo creo que el país, si bien no es de agrado, está dispuesto a aceptar una revisión de los precios de los combustibles. ¿Se ha hecho un sondeo? Se ha hecho un sondeo y la gente está consciente de la necesidad. Obviamente nos golpea a todos en los bolsillos, y lo que el señor presidente quiere es, obviamente, afectar a las personas que más ingresos tienen, y afectar menos, obviamente, a las personas.